Buenos días, nos encontramos a la salida de la rueda de prensa que se ha celebrado hoy a la Marcha de la Dignidad. Estamos con José Manuel Poliz. Buenos días. Buenos días. Queríamos hacerle algunas preguntas en relación a qué opinión lo merece, porque bajo nuestro punto de vista creo que todos coincidimos en ello. Es un hecho histórico que se produce por primera vez y creo que todos debemos sentirnos orgullosos de que así haya sucedido. Sí, sí. Yo creo que es un hecho histórico. La primera vez que se confluye desde distintos movimientos sociales, sindicales y políticos para movilizarse y poner encima de la mesa unas movilizaciones muy serias, concluyendo con una huella general donde no estaría objeto de comisiones. Siempre ha sido al revés, siempre han convocado ellos, nos han dicho cuándo tenemos que ir y hemos ido todos los demás. Entonces, claro, evidentemente la pregunta es lógica. ¿Qué opinión te merece que los sindicatos institucionales, que por cierto todos sabemos que andan en declive, pues no hayan sabido ni hayan querido participar de este hecho histórico? Sí, yo creo que es que han tomado ellos ya una posición de partida. Su posición es donde están, junto al régimen, están decidiendo desde hace mucho tiempo, cuando se repartieron los beneficios en el pacto de la Moncloa y esos derechos por encima de lo que son los votos de las urnas. Y sí, tomaron una decisión y están en la parte que les corresponde estar. Están, pues, donde se reparten las tarjetas, los beneficios de los seres, los beneficios del curso de formación. Entonces, no se puede estar ahí y a la vez estar aquí. Aquí estamos la gente digna, ¿no? La gente digna que está dando la cara porque hay mucha gente que está pasando mal, mucha pobreza y que esta gente está muy lejana de todo eso que está pasando. Al hilo de esto que comentas, la pregunta es obligada también. ¿Qué te parece el acto, por llamarlo de alguna forma, de la fotografía que presenciamos el pasado lunes en la firma del acuerdo, es que no sé ni cómo mencionarlo, no sé ni cómo nombrarlo, del acuerdo al que llegaron estas organizaciones sindicales institucionales, el gobierno y la patronal, ¿qué opinión te merece este acuerdo? Pues la fotografía lo dice todo. Yo creo que es una fotografía muy bien trabajada por parte del gobierno para dejarles en un total ridículo, con una puesta en escena muy medida. Y eso, vamos, todo el mundo yo creo que es consciente de que estamos hasta ante una representación ridícula, ¿no? Que los trabajadores, trabajadoras parados y gente que está cada vez más excluida de la sociedad tenga esos representantes, pues yo creo que todo el mundo está totalmente indignado. Son 426 euros para unos cuantos, para un tanto por ciento muy pequeño de los parados y cuando estamos hablando de millones de personas excluidas, pues nos parece ridículo, ¿no? Pero bueno, ese es el camino, ese es el papel suyo, ese es el papel que están diciendo, por eso está pasando lo que está pasando, por eso está habiendo tantos cambios a nivel político y sindical en este país, porque es necesario ya. Otra pregunta que quería hacerte es, bueno, la hice anteriormente, pero ¿qué opinión te merece el hecho de esta especie de miedo que está demostrando el gobierno con relación a movimientos sindicales alternativos, como puede ser el caso nuestro de CGT, o movimientos políticos? ¿Se les está viendo demasiado ese miedo, esa escenificación del miedo que están haciendo amenazando con terrorismos anarquistas, amenazando con regímenes bolivarianos de dictaduras? ¿Es demasiado evidente el miedo que están teniendo a que estos movimientos alternativos tomen las instituciones? Sí, pues es evidente que hay mucho miedo. Ya nosotros empezamos a sufrir, bueno, lo hemos sufrido muchas veces, ya hemos sufrido muchos montajes por parte de diferentes gobiernos para intentar excluirnos, hacernos ver a la sociedad como si fuésemos lo que no somos, como terroristas y demás. Y también ya se juega un papel este gobierno el año pasado, cuando se hablaba de las marchas de la dignidad, cuando se hablaba de que iba a venir aquí mucha gente, que al final vinieron dos millones de personas, se habló de posibles atentados anarquistas y demás, ¿no? Creemos que es evidente que están jugando con esas cosas, creemos que estamos preocupados, ¿por qué? Porque hay un crecimiento por parte de algunas organizaciones, tanto políticas como sindicales, que muestra que hay un descontento y que hay un apoyo por parte de mucha gente a esas organizaciones, porque defienden movimientos asamblearios y van a hacer lo imposible por seguir generando miedo. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo creo que ya todo el mundo cada vez conoce más cuáles son las maneras de proceder de los gobiernos y todos también conocen más cómo procedemos nosotros y cada vez es más difícil, ¿no? Por fortuna cada vez la gente se da más cuenta y al final elige lo más ético, lo más transparente, lejos de las opciones que ellos están proponiendo, ¿no? Además, el último paso que están dando con lo de la ley Mordaza es ya una muestra de poner en marcha todo el fascismo, ¿no? Ahí encima de la mesa y creer que no podamos ni salir a la calle y salir a la calle que sea algo tan caro para cada individuo que no lo pensemos, ¿no? O sea, que esas son las muestras del miedo que tienen. ¿Crees que la aplicación de la ley Mordaza, al final ellos van a conseguir lo que pretenden, van a conseguir amedrentar a la ciudadanía, van a conseguir que el miedo embada y persigan a los ciudadanos hasta su casa para que no se manifiesten y no digan públicamente lo que su cuerpo les pide? Yo creo que lo van a intentar, otra cosa que lo consigan. Yo creo que no lo pueden conseguir. Yo creo que, de hecho, se ha estado aquí dando las caras, incluso cuando teníamos un dictador, un dictador de vestido de traje, de dictador. Estos están vestidos de minuto. Yo creo que al final la gente, vamos a estar donde tenemos que estar, vamos a salir a la calle y espero que al final consigamos pararlo, ¿no? Porque sería una vergüenza para un país como este, después de ese recorrido que estamos intentando tener hacia una democracia lo más linda posible que nos quieran meter en las casas y nos dejan salir a la calle. José Manuel, pues un placer haber hablado contigo. No sé si quieres aportar alguna cosa más que no hayamos hablado. No, yo creo que hemos tocado todo bastante bien. Bueno, esto ha sido todo en esta rueda de prensa para cubrir esta noticia tan importante que creemos desde nuestra organización, desde Rojo y Negro, que era fundamental. La comunicación de la misma a la ciudadanía. Nosotros hemos estado presentes, nosotros lo hemos visto, lo hemos contado y ahora toca a vosotros que toméis opinión sobre ello. Salud y acierto a todos.